Padres y a tus hijos los... Durante toda la jornada jugamos con la consigna de ¿Es posible cuidar la tierra? Y lo cierto es que una de las formas de cuidarla es habitarla, llenarla de contenido, llenarla de amor. Y es algo de lo que va a suceder esta semana, más precisamente mañana, en una semana que, como nos dijo nuestro entrevistado, va a ser histórica, una semana llena de emoción. Por eso estamos recibiendo, como decir, muchísimo gusto a Luis Yorca, Secretario General de FECOBI. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Buenos días para todos. Buenos y felices días. Y bueno, para nosotros mañana, para FECOBI, sí es un día de alegría. Contanos. Nosotros somos... Tratamos de sembrar, junto con los compañeros y compañeras de todas las cooperativas, sembrar comunidad. Y hay algo fundamental para sembrar comunidad, esa comunidad donde nosotros vamos a estar, vamos a criar nuestros hijos, vamos a contenernos, vamos en general a formar vida. Nosotros necesitamos eso que es tan importante que es la tierra. Para mañana, nosotros, es un día fundamental. FECOBI va a firmar su convenio de tierra con la Intendencia Municipal de Montevideo. La compañía, nuestra compañera presidenta, la doctora Galván, ha puesto muchísimo esfuerzo en este tema. Y mañana se concreta. Y va a haber muchísimas cooperativas. Porque en realidad hay una sed impresionante entre los compañeros y compañeras de formación de comunidad. Tenemos compañeros y en este canal tenemos compañeros cooperativistas. No es construir una vivienda. No. Antes de la vivienda tenemos una entelequia que es la comunidad. Hombres y mujeres se unen bajo un acuerdo común para contenerse, para desarrollarse, para dignificarse. Porque el cooperativismo es eso. Es creación de comunidad y creación de dignidad de vida. Y eso repercute. Es como un círculo. Porque eso que luego lleva a la construcción del hábitat también implica un cuidado del mismo. Y mañana en especial, la comunidad trans también va a tener como una tensión. Y para nosotros también es muy importante difundir esto. En el marco de los 25 años de relacionamiento de FECOBI con la Intendencia de Montevideo. No es que empieza hoy esta relación. No, no. Nosotros tenemos una relación histórica. En realidad mañana vamos a reafirmar ese vínculo. Vamos a reafirmar ese vínculo Intendencia-cooperativismo. Porque no solo con FECOBI. La Intendencia del Foroso tiene la cartera de tierra el manejo de todos los compañeros y compañeros de diferentes instituciones cooperativas. Y es fundamental. Es la piedra angular, como les decía. Y hay justamente todas nuestras opciones, todos nuestros grupos, todas las personas en ese espacio que primero va a ser nuestra casa. Ustedes no se olviden que cuando llegamos y tenemos aquel terreno, y de afuera dicen no tienen nada. No, sí tenemos. Acá va a ser nuestra casa. Qué bueno. Ustedes no saben lo que es la emoción. Hace poco en Antel Arena, cuando se hizo esa entrega de terreno. Es más, había gente que solo recorría ese perímetro marcado. Pero ya ahí fue la semilla de mi casa. Y eso es lo fundamental que nosotros transmitimos a las compañeras y compañeros. Que alguien, un compañerito, nos va a decir, ay mamá, esta va a ser nuestra casa. Acá vamos a vivir nosotros. Acá vamos a vivir. Y ya tenemos otro compañerito. Porque una de las cosas que nosotros decíamos en Honduras, en la reunión de las Américas, tenemos que sembrar cooperativismo. Y creo que la Intendencia está jugando un papel fundamental en dar ese primer paso. Para sembrar tenemos que tener la tierra. Y en esa tierra vamos a echar la semilla. Bueno, mañana va a ser eso. Pero aparte hay colectivos que ni siquiera nunca formaron parte de esos que sembran la semilla, como Cotrans, esta cooperativa de personas trans, que van a tener la oportunidad también de formar parte de esto que vos decís, de generar comunidad. Sí, la cooperativa justamente de Cotrans, cooperativa de transporte, va a hacer justamente, va a tener la oportunidad también los compañeros y compañeras que trabajan. Porque acá tenemos que unir varias cosas. Tenemos que unir cooperativa, barrio, ciudad. Y aparte en la ciudad vieja, Luis. Porque también hay como un fenómeno de llevar a la periferia estos nuevos proyectos, lo que implica mayor gasto para las ciudades. En cambio, encontrar esos espacios en los que se puedan generar nuevas comunidades, como bien decís vos, y construirlas en los núcleos es ser eficiente con lo que la ciudad ya tiene instalado. Es verdad. Hay una cosa que debemos entender. Nosotros no podemos seguir ese concepto capitalista de digregar ciudades. Hay que integrar. Necesariamente la vida, la realidad, inclusive hasta el clima, implica que tenemos que tener redes integradas, redes de contención, redes de ayuda. Y hay otro tema que no es poco. En el cooperativismo, los talentos de las compañeras y los compañeros, ahí se manifiestan. Y es más, el cooperativismo llega donde el Estado a veces no puede llegar. Por eso apostamos, celebramos la creación de estos convenios. Y mañana que va a ser un día muy importante y de celebración, además va a haber un momento también para homenajear, ¿verdad? Porque hablábamos de esa foto que se va a descubrir de Mariano Arana. Es verdad. Para nosotros el arquitecto Mariano Arana fue un puntal. Porque no solo es el tema de ser un intendente, no, es el tema fundamental de crear un concepto. Un concepto de rescatar la ciudad, no la demolición y crear una ciudad sin identidad. No, el rescate de la ciudad y llenarla e integrarla con esas nuevas generaciones que vienen y que cada día en FECOB se van formando nuevas cooperativas y que son nuestros hijos, que son nuestras hijas, que en realidad vienen a ocupar ese lugar. Y eso es el ciclo de la vida. Y tenemos que celebrarlo. Venimos a parte de años en las que el déficit habitacional es muy fuerte y han bajado el número de sorteos para vivienda. O sea, venimos de un tiempo de carestía. Creo que ahora se inauguraron nuevamente el llamado a algunos sorteos. Pero de verdad hay una necesidad de que estas cosas empiecen a activarse. Nosotros, primero, estamos luchando por ese Fondo Nacional de Vivienda. En el cual nosotros lo que apostamos es que se crea una política de Estado con respecto a la vivienda. Nosotros hemos tenido, si bien tenemos un diálogo a nivel gubernamental, nosotros hemos tenido luchando contra el problema del déficit de vivienda con el cercenamiento o pequeñas tijeritas a los fondos para el cooperativismo. Porque nosotros decimos, nosotros está todo bien, puede tener un gobierno el derecho a apostar a otros planes. Pero en la vivienda es un derecho constitucional y no lo debemos olvidar. Yo no puedo desesupreditar un derecho constitucional a una política que me puede generar más o menos beneficio. Porque en realidad hay temas sagrados que los uruguayos y uruguayas no debemos olvidar. Y una de esas es acceso a la vivienda. Porque el acceso a la vivienda no involucra a un integrante, involucra a un núcleo familiar. Involucra temas de género. Compañeras que han tenido problemas de violencia doméstica contenidas en su comunidad y que sus chicos y chicas se desarrollan en esa comunidad. Entonces, en realidad el cooperativismo, y es más, el año 2025 va a ser el año mundial del cooperativismo, la ONU está reclamando más y mejor cooperativismo. Es una maravilla. Nosotros vamos a encontrarnos contigo, todas las personas que quieran encontrarse. Este evento va a tener como una, el miércoles, una, no me sale la palabra. Para un... No, un entorno maravilloso. Un entorno, ahí vamos a decir. Mañana es un entorno maravilloso, el miércoles. No, 19.30 horas. 19.30 horas nos vamos a encontrar hoy. Porque nosotros vamos a contar, vamos a tener el honor de contar con la señora intendenta, con la ingeniera Carolina Cose, y estamos citando para 19.30 horas. Así que los vamos a esperar, todas las compañeras y compañeros. ¿En dónde? En FECOBI, Canelones 9.90, Esquilia Julia Herrera. Y como siempre, cuando nos encontramos con los compañeros y compañeros, vamos a encender esa hoguera y nos vamos a contar cosas. Bueno, Luis, estamos muy felices con tu presencia acá y precioso con esto que nos has dicho, porque sí, la vivienda es un derecho humano, así que vayamos por eso y vayamos por más cooperativas. Muchísimas gracias.